de la Ciudad de México, allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con la abstención de todo el partido de Morena, no están de acuerdo como fue aprobada. El PAN tampoco está de acuerdo. El PAN no está de acuerdo. Pero el PRD tiene mayoría, ¿no? Exactamente, fue por mayoría. Y sí, pues fue aceptada esta nueva ley de vivienda con reservas, eso es muy importante. Pero déjame comentarte que en este instante, todos los que vayan al centro histórico de la Ciudad de México, pues eviten esta calle de Donceles y Allende, porque está tomada por Asamblea de Barrios. Asamblea de Barrios está perfectamente bien, pues ahorita están, ya sabes, jugando ahí a las cartas y todo. Estuve hace casi una hora, tienen ya montadas sus carpas. Exactamente. Cerrando el espacio y obviamente el tráfico, una cosa imposible. Porque según ellos lo que están solicitando es más presupuesto para el Instituto Nacional de Vivienda. Ese es el único motivo por el que están cerrando todas las calles del centro histórico. Bueno, a ver si no estos dineros de la plusvalía, pues se los dan a estas personas. De lo que buscan. Como premio y como agradecimiento de su buen comportamiento. Mientras los tenemos ahí jugando, pasándola muy bien. No, pues así son. Cerrando calles. Bueno, ahí tenemos la información. Muchísimas gracias Rubén Labastida. Aquí vamos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.